¡Sian soñadores! En este vídeo os enseñaremos qué podéis hacer en Budapest por la tarde-noche ya que aquí anochece bastante pronto, así que tenéis mucha tarde, mucho rato para hacer cosas. ¡Seguidnos! 1. La primera cosa que podéis hacer en Budapest por la noche cuando ya anochezca, que este es el caso podéis ir por la calle Basi Utca, es la calle más concurrida de Budapest, además hay tiendas, restaurantes, todo lo que nos rodea son casas del siglo XIX y casas del siglo XX. En esta calle podéis encontrar el restaurante en que os va a sentar peor la comida del mundo. Caso número 2, amantes del alcohol y sobre todo del buen vino estáis de enhorabuena porque aquí en Budapest y en Hungría hay un buen vino reconocido en toda Europa y ahora vamos a entrar a probarlo. ¡Venid! El gorro menos en el jacuzzi me va a acompañar durante todo el viaje. Bueno, hablando de vinos, Eger es una región muy famosa de vinos aquí en Hungría. El vino mejor que tienen es el sangre negra conocido en el mundo entero, menos por mí, que aún no lo conocía. Este no es porque no tenemos presupuesto para tal. Y el vino dulce más famoso de toda Hungría es el Tokay. Si venís a Hungría, probarlo, si tenéis presupuesto. Tres, hacer un crucero por el Danubio. Y si podéis cenar mejor. ¡Vámonos! Si estáis interesados, la compañía se llama Leyenda. Está aquí en uno de los muelles de Budapest. Tienen la carta en muchos idiomas y uno de ellos es el español, así que está muy bien para entender todos los platos. Y te sirven una copa de entrante. Nosotros hemos pedido champán. Perdón, cava. Ellos le llaman champán. Cava. ¡Sverovsky! Cuarto, venid al bastión de los pescadores porque es el lugar más bonito para ver las increíbles vistas de Budapest de noche. Es precioso. . . En serio que por mucho que grabemos no hace ni una cuarta parte de justicia de lo que estamos viendo nosotros ahora mismo empieza a llover en principio mañana tiene que nevar esperamos a ver si podemos ver ni que sea Budapest nevado que tenemos muchas ganas en fin venir aquí a bastión de los pescadores a mirar las vistas de Budapest porque también merece muchísimo la pena es de las postales que os llevaréis de Budapest nos despedimos de las cuatro cosas que tenéis que ver y esperamos que os haya gustado y que las vengáis a visitar si os ha gustado y las venís a visitar darle un like 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 y que compartir este vídeo y suscribiros al canal recordad la vida puede ser maravillosa depende de cómo tú decidas vivirla si ya soñadores